¡Hola! ¡Cachucachurrarra! ¡Cachucachurrarra! El pueblo para la atención de casos de violencia de género en UNAM, que ha sido aplicado a los casos de violencia de género acontecioso. ¡Hola! ¡Cachucachurrarra! ¡Cachucachurrarra! ¡Hola! ¡Universidad! Lo vamos a hacer porque hemos tenido mucha oferta de cosas en la ENES que al final han sido voluntarias, va el que quiere y al que le interesa el tema, pero son cosas que tenemos que tener todos como eje y como un tema cotidiano respecto en valores, en una relación adecuada hacia las mujeres también, sobre todo, principalmente por este tema. El día de mañana se llevarán a cabo las audiencias, como todos saben. Esta información de las audiencias se tiene que enviar a la UNAD para que se valore la experiencia y se emite el resolutivo. Este caso es un proceso de averiguación administrativa y esto lleva dos tiempos marcados que yo les puse, dos pasos marcados, que yo les puse en el solicitado del sábado para tener esta claridad. La fecha máxima para tener esta resolución es el 4 de diciembre. La autoridad y la administración central saben que nuestra comunidad está indignada y que no apoyamos estos actos de violencia y les aseguro que yo no los apoyo y que estoy con ustedes y que estoy con mis alumnas. Y pues también ellos están dándole prioridad y puntualidad a este caso para tener ese resolutivo lo antes posible. Respecto de este otro punto, solo me gustaría que... Gracias por ver el video.